Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás tiene un sello que te valora, exige y apoya. Santo Tomás, tú puedes. Deportes, presenta Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos un nuevo capítulo de Deportes Más Que Fútbol a través del canal Vive. Como siempre, aquellas disciplinas que no siempre tienen salida en los canales de televisión, aquí en Deportes Más Que Fútbol, sí la tienen. Y hoy día vamos a hablar del triatlón, porque una actividad que tiene gran deporte y gran actividad durante los meses de verano, con el triatlón de Pucón. Y hoy día estamos con el equipo que, entre otros, lidera Motorola, nuestro auspiciador. Rubén Arias, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tenerte por acá también. Eduardo De La Maggiore, ¿está bien? Sí, De La Maggiore. De La Maggiore. Cuéntenos este equipo de triatlón, ¿cómo surge? Bueno, Jorge, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de darnos un poquito a conocer. El equipo team parte en el año 2005. Te cuento, yo comencé, toda mi vida deportiva fue en Católica. Lamentablemente Santa Rosa de las Condes desapareció. Y el club se fue a San Carlos Lavoquindo. Eso abrió una posibilidad de formar otro equipo más central, porque mucha gente evidentemente no podía ir tan lejos. Y nuestro centro de operaciones es, en este momento, el Estad Francés. Donde logramos tener a mucha gente que trabaja en el sector, que vive cerca. Y año a año ha ido creciendo mucho en cuanto a cantidad de personas practicantes de este gran deporte. Ahí se juntaron triatletas que andaban un poquito repartidos por el mundo. ¿Cómo llegaste tú, Eduardo, a este club? Yo llegué hace un poco más de un año, a través de un amigo que entrenaba en el Estad. Y bueno, hice ahí las averiguaciones del coach, que es lo más importante al final del día. Primero me convencí de eso 100%, y también, como decía Rubén, es un lugar, entrenamos en un lugar muy central, que es cerca del barrio El Golf. Entonces, muy conveniente para poder entrenar, volver a trabajar, volver a entrenar, porque el triatlón es algo que te dedica harto tiempo. ¿Tú eras tenista? Yo era tenista, yo tengo un pasado tenista. Yo partí jugando tenis todos los años juniors, menores de 18, jugué harto tenis, también en la universidad. Ahí dejé de lado un poco el tenis, pero esa fue mi base, tenía bien competitivo. ¿Y al triatlón llegas? ¿Qué fue lo que te gatilla llegar al triatlón? Del triatlón, el triatlón, en mi caso en particular, la historia de partido, yo estuve viviendo fuera de Chile, y fuera de Chile los deportes que no son fútbol, los muestran mucho. Y sobre todo hay un evento bien importante en el triatlón que se llama el Ironman de Hawái, que es el evento probablemente el más prestigioso, el más grande del mundo. Y viviendo afuera, un día vi el Ironman de Hawái, la transmisión en vivo, y que ha impactado de las distancias y de la carrera en sí. Y ahí dije, algún día quiero hacer esto. Y ahí me entró el bichito, a mí siempre me ha gustado correr, algo nao, algo había andado en bicicleta, y dije, algún día voy a hacerlo. Y bueno, y una cosa llegó a la otra, y cuando volví a Chile hace un poco más de un año, me inscribí a la carrera de Bucón, y me lancé a competir y a hacerla. ¿Terminaste? Terminé, terminé. ¿Aproblemado la primera vez o no? Más problemado que lo que me gustaría, pero no, pero bien, la terminé bien y muy contento, y lo más importante es que la terminé con ganas de querer hacer más, y ponerme a entrenar más en serio de alguna manera. Bueno, ustedes pueden aportar a Deportes Más Que Futo a través de nuestro hashtag, que es DMQF-Triatlón. Rubén, cada día hay más gente que se incorpora a deportes como el running, como el triatlón. Bien, pregunto, ¿la complicación del triatlón está fundamentalmente en la natación? Como que la natación es la que aleja o acerca. Como que trotar es casi, es muy natural en el ser humano. Andar en bicicleta, ¿a quién no andaba en bicicleta alguna vez en su vida? Exactamente. ¿Es la natación lo más complicado? Así es, como tú dices, Jorge, ha crecido mucho el interés, está muy de moda el triatlón, y mucha gente adulta piensa que es muy fácil, y cuando comienza se encuentra con este problema que es la natación. Lamentablemente en Chile no tenemos muchas piscinas, no somos un país de nadadores, entonces es un poco difícil entrenar natación. No hay una base de nadadores como sí en otros países. Y esa es, yo te diría, la gran traba que tiene mucha gente en el triatlón, cuando ya es adulta. Claro, porque para entrenar en el año, Eduardo, se requiere piscina temperada, o entrenar en el norte, donde todavía las aguas son un poquito más agradables en cuanto a temperatura. Claro, hay que apretar los dientes ahí y meterse al agua, sobre todo los que entrenamos temprano en la mañana, hace más frío, pero está. O sea, yo creo que como lo que decía Rubén, es un poco el miedo a los que me incluyo en ese grupo, a los que no hemos sido nadadores de más chicos, meterse al agua y empezar a nadar, pero también uno aprende bien rápido, o sea, es una cosa que una vez que ya empezáis a entrenar, de a poquitito se va mejorando bastante, si uno es constante y consistente. Eduardo, ¿tú eres profesional? Sí, ingeniero civil industrial. Me imagino que hay mucha gente que te hará bien y dice, interesante, ¿qué edad tienes, perdón? 35. 35, me gustaría. ¿Cuál es una jornada de entrenamiento junto con lo laboral, junto con el trabajo? A ver, una jornada promedio, de lunes a viernes es probablemente despertarse a las 6, 6 y media de la mañana para entrenar natación a las 7, a nadar una hora, ducharse, ir a trabajar, trabajar al mediodía un segundo entrenamiento, que puede ser un rodillo, puede ser un trote. Rodillo y bicicleta, ¿no? Bicicleta, claro, rodillo y bicicleta en la casa, porque no se tiene el tiempo. Hay comerse algo rápido, volver a trabajar y algunos días, otros no, una tercera jornada después de trabajar a las 7, 8 de la tarde. ¿Esto es de lunes a...? De lunes a viernes. Y los entrenamientos más largos, de alguna manera, son los sábados y los domingos. ¿Perdón, cuándo descansan? Hay un día de descanso, que depende de la persona, puede ser el domingo, el lunes. Hay que evaluarlo, domingo, lunes. ¿Qué dice el coach? ¿Cuándo descansa? Mira, este deporte, la gente que lo practica es muy apasionada por este deporte y es fácil pasarse de vuelta, por decirlo de alguna forma. Te vas atrapando, quieres mejorar, vas mejorando y yo de repente tengo que calmar un poco a algunos alumnos porque es fácil pasarse de vuelta. O sea, te entusiasmas demasiado y puedes tener algún problema en la familia, en el trabajo. Entonces, hay que mantener siempre los pies en la tierra. Se puede, se puede lograr. Eduardo ha tenido muy buenos resultados en un año, al igual que muchos otros alumnos. Muy buenos resultados, pero hay que ser muy ordenado. Ordenado en las horas de descanso, ordenado, me imagino, en la alimentación. Claro, sí. Ese, por lo menos, a mí también son otras cosas que yo creo que el deporte es algo que te atrapa mucho. Es un deporte que te obliga a ordenarte y guiar una vida muy sana. Uno tiene que alimentarse muy bien, tiene que descansar muy bien. ¿Qué significa alimentarse bien para ser triatlón sin ser profesional del deporte? Es, al final, tener una dieta balanceada, balanceada, una dieta balanceada al final del día. Sin entrar al detalle, comer la cantidad suficiente de carbohidratos, proteína y grasa en cada alimento. Preocuparse de comer bien antes y después de los entrenamientos. Preocuparse de comer de alguna manera antes de los entrenamientos largos, después de los entrenamientos largos, de cierta manera, durante la semana también. Y como decía Rubén, descansar. Porque acá, la mayoría de la gente que practica este deporte es muy entusiasmada por el deporte. Y yo le agradezco a Rubén que muchas veces me dice, cálmate, frena. Te frena mucho. Y ayuda mucho, porque uno cree que más y más y más y más, pero uno se llega a lesionar con eso, sobreentrena. Y finalmente el rendimiento decae. Claro. ¿Cómo se ordenan los horarios para piscina, natación, trote y bicicleta? ¿Va a estar determinado por las capacidades que tenga cada uno? O sea, si yo soy más flojo en natación, ¿entreno más natación? Sí, generalmente se le da un poquito más de prioridad a la natación. Nosotros tenemos horarios de lunes a viernes, dos horarios, a las 7 de la mañana y a la 1. También tenemos horarios de la tarde para gente que es más principiante. Pero generalmente la natación, al ser un deporte menos traumático, coopera mucho heroicamente también. Entonces le damos también bastante énfasis a la natación, que nos coopera bastante con los otros dos deportes. ¿A ti te fue muy difícil la natación? Yo diría que... ¿Lo estamos dejando como en malo la película de natación? No, no, no. Yo creo que al final la natación no me fue tan difícil. Yo creo que al principio, como todo, partí un paso más atrás que en el trote y en la bicicleta. Pero con el entrenamiento constante uno avanza bastante. No fue tan complicado como pensé que iba a ser en un principio. Vamos a ir hablando de este equipo donde pueden participar ustedes también para hacer triatón, para hacer un deporte más que fútbol. Es la idea de esta disciplina y la idea de este programa. Gracias a Motorola, igual que es auspiciador de este equipo, queremos contarte que el Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos, incluye el Turbo Charge, pantalla de 5,5 pulgadas y cámara de 21 megapíxeles. También forma parte de nuestro programa Red Salud UC. Para los que nos escuchan y están llegando a los 40, es hora de preocuparse del corazón. Clínica San Carlos de Apoquinto ofrece los mejores cardiólogos de Chile. Todos doctores de la UC, tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Apoquinto tu salud es nuestra vocación. Nos acompaña desde el primer día de este programa. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar. Programa de Postgrado 2016 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás Acreditada. Y para ganarte este espectacular teléfono Motorola celular Moto E, tienes que contestar la siguiente pregunta. Es fácil, ustedes pueden participar, pero no ahora. Nombre de la lanzadora de bala chilena ya clasificada para los Juegos Olímpicos de Río el próximo mes de agosto. Nombre de la lanzadora de bala chilena clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Si te quieres llevar este teléfono, contesta, dale me gusta a nuestro fanpage y responde a esta inquietud. También lo puedes hacer y seguirnos en nuestro Twitter, que es arroba de mqf-oficial. Vamos y volvemos aquí en vídeo. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces de ese punto de vista somos exigentes. Me enseñaron a superarme misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás. Tú puedes. Muchachos, cuando tú competías, yo lo vi entrenar en tipo de primer nivel, el referente era Cristian Bustos. Cristian Bustos, así es. Hoy tenemos fundamentalmente dos mujeres. Hay chicos como el chico Barrasa, que anda muy fuerte, pero estamos hablando de Bárbara Rivero y Valentina Carballo. Esos referentes, ¿cuán importantes son para esto, para congregar mucha gente en torno al triatlón? Sin duda es importante tener referente en todos los deportes. Bárbara Rivero lo ha hecho extraordinario, ya está, lleva muchos años radicada en Australia. Ella compite en el primer nivel mundial. Valentina Carballo no está en nivel de Bárbara, pero también tiene muy buen nivel. Te hago una pregunta de la ignorancia. Hacen dos tipos de pruebas distintas. Valentina es de pruebas más largas y Bárbara es de prueba olímpica, ¿no? Prueba olímpica. La distancia olímpica vendría siendo como la Fórmula 1 del triatlón. Es la distancia más rápida, muy competitiva. ¿Recordemos cuál es la distancia de la olímpica? 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de trote. Con la particularidad que el ciclismo es con drafting. ¿Qué significas? O sea, puedes andar en grupo, puedes andar chupado. Por lo tanto, la estrategia de carrera cambia muchísimo. Si tú no sales adelante en el agua, es muy difícil que logres llegar al grupo de natación. Perdón, en ese sentido, antes de decirles que ustedes pueden participar y comentar en nuestro hashtag DMQF-Triatlón. ¿Bárbara Ridero estaría en desventaja por el hecho de no ser equipo? ¿No nos tenemos un equipo? ¿Un equipo de Chile? Sí, puede ser, pero igual las carreras se definen de manera individual. Si van tipos de otros países trabajando juntos, es muy difícil que esperen al otro. Es muy difícil que se dé. Pero sí hay países que tienen muy buen nivel de equipo y lo pueden hacer. En el agua, la complicación es no solamente la natación como una actividad muy especial y muy específica, sino que también se dan duros en el agua, ¿no? Sí, en el agua y sobre todo en el agua de nado a verbo. Uno entrena en una piscina generalmente y uno llega después a competir al lago o al mar, dependiendo de lo que te toque. Y ahí es muy distinto, porque no tenés la pared para empujarte y dar la vuelta. Hay que estar levantando la cabeza para el de adelante. Y también, como decía Rubén, en el agua también existe el drafting. Y ese sí es legal, independiente de la distancia, que es básicamente nadar a los pies de otro competidor. Que hace que el esfuerzo que tú hagas para una misma velocidad sea mucho menor. Entonces hay una técnica ahí que uno tiene que ir practicando y claro, y te pegan combos, patades, una cosa. Y te pegan. Y te pegan, dependiendo de las partidas. Hay carreras que parten uno a uno, pero hay otras que parten dos mil personas todas juntas, como el caso de Hawái, y te largan y ahí te pegan coazos, tirones. ¿Tú hablabas, Rubén, de lo importante que es salir bien ubicado desde la natación? Exactamente. En la distancia olímpica es fundamental. De hecho hay un dicho que dice, el que no nada no participa, y el que no corre no gana. Por lo mismo corre muy poca gente a ese nivel, porque necesita ser un tipo de atleta muy especial. Es un nadador que corre. Y esa combinación no se da, no se da muy fácilmente. ¿Y la bicicleta? La bicicleta, como te digo, como andar en el grupo, si tú no eres muy buen ciclista, igual puedes andar atrás en el grupo, tienes un ahorro de energía importante. Si tú eres hábil, y por decirlo de alguna forma, zorro, y te logras ubicar bien, lo vas a hacer bien, te vas a cumplir. Pero si no eres un gran nadador, no vas a poder salir adelante. Eduardo, en tu caso, 35 años, profesional, ¿cuáles son tus metas? ¿Qué quieres? Mis metas, a ver, obviamente yo creo que esto es un deporte muy individual, entonces uno se va exigiendo y se va comparando con los resultados anteriores de cada uno. Yo en lo particular, mi entrenamiento lo enfoco en las distancias de medio Ironman, que es el caso de Bucón, y Ironman completo. ¿Has corrido Ironman ya? Sí, corrí el año pasado el Mundial de Hawái. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? El debut, fue el debut de Ironman. Esos son de 8 horas para arriba, ¿no? De 8 horas, claro. El que gana hace 8 horas. Una jornada laboral. Una jornada laboral. ¿Cuánto te demoraste tú? 10 horas, 12 minutos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa experiencia? Durísima, increíble, pero increíble. O sea, una experiencia que no se me va a olvidar nunca. Yo, como decía Rubén, debuté, esto no es muy típico, debuté con la distancia Ironman y en el Mundial de Hawái, que es probablemente uno de los más duros. Y fue una preparación muy intensa. O sea, eso sí, sobre todo en mi caso, que era la primera vez que lo corría, tuve, diría, unos 5 meses full, muy dedicado. ¿Y la 3 disciplina, cuál fue la más fuerte, la que más te costó? Yo creo que, en mi caso, el trote es lo que se me hace más fácil, pero como es la última prueba y es la maratón que uno tiene que correr al final. Es un maratón completo. Es un maratón completo y en Hawái, con un promedio como de 40 grados de calor a la hora que estás corriendo, yo creo que es lo más duro. El nado también es muy duro en Hawái, porque son los mejores nadadores del mundo en la disciplina y parten, como te decía antes, todos juntos. Es una cámara, si uno ve la cámara por arriba... ¿Nunca pensaste en tirar para la cola? No. En el retiro, no. No, no, no. Uno lo piensa todo el minuto, pero es tantas las horas de esfuerzo y motivación que uno dice, esta cuestión la termino, me sacan en camilla o la termino. Oye Rubén, vamos a estar todos muy pendientes de lo que ocurra en Río. Tú que llevas años en el triatón, fuiste un gran competidor y ya estabas a cargo de este equipo. ¿Qué probabilidades hay de que Bárbara obtenga un podio? Bárbara siempre tiene posibilidades, ya que tiene un trote que es muy fuerte. A ella le condiciona mucho en qué posición logre salir del agua. Si ella logra salir adelante del agua, tiene muchas posibilidades. Además que tiene una cabeza barbarita tremenda, tiene una motivación, unas ganas tremendas. Entonces si ella logra salir adelante del agua, que ojalá sea con traje, porque tiene un poquito más de beneficio. ¿Con traje? Con traje. Con traje, a los que no fuimos tan buenos nadadores, nos acerca un poco más a los que fueron buenos nadadores. No ha sido los buenos nadadores, la diferencia no es tanta. Entonces, a los buenos nadadores los mantiene, a lo mejor un poco, a los que no fueron buenos nadadores, te acerca un poco a ese nivel. Si la carrera es con traje y ella logra salir bien posicionada, tiene posibilidades. ¿Cómo es su especialidad la bicicleta? Muy bien. Anda muy bien, es muy hábil, se sabe posicionar bien, sabe llegar a otros grupos, se maneja muy, muy bien. Si ella logra hacer eso y logra neutralizar un poquito las grandes potencias, Estados Unidos, los europeos, los ingleses, y se baja a correr adelante, lo puede lograr. La carrera, o sea, el trote es de las más potentes del mundo. Es reconocida, por lo mismo ya la conocen, entonces saben que tienen que atacarla en el agua para que ella no salga ahí. Es un tema de estrategia. Darle duro en el agua para que se demore más en correr. A ver, oye, Eduardo, ¿qué le podemos decir a la gente que no está viviendo el deporte más que el fútbol y que está, me gustaría, pero no sé si me dan las ganas? No, yo les diría que si les gusta el deporte, el deporte en general, esto es un deporte que combina, como te decía antes, muchas cosas. La vida sana, el deporte, la camaradería, de repente, porque también es un deporte individual, pero se entrena en equipo. Entonces, el equipo con el que entrenes se arma una muy buena onda, entonces, que es probar, es tirarse a la piscina como en todo. Y yo creo que, como decíamos antes, la natación siempre es el primer freno, pero la natación no es tan, es un deporte muy rico. A mí me lo he aprendido a querer de alguna manera. Y que es cosa de probar y salir a darle. Una cosa son los adultos, los grandes, los adultos que nos están viendo. Y otra cosa son los niños. ¿Hay alguna edad para comenzar, para partir? Mira, personalmente, el triatlón para los niños a mí no me gusta mucho. Encuentro que es un deporte muy duro para niños. Yo les recomiendo a los niños que partan con la natación y que hagan bicicleta y trote de forma paralela. Pero niños triatleta es complicado, hay que llevarlo muy bien, hay que ser muy lúdico y no exigirle a los niños, porque genera desmotivación, lesiones y finalmente nos siguen. Y la invitación para los que nos están viendo en el programa, ¿cómo acceder a vuestro equipo? ¿Hay alguna página? Tenemos la página www.teamtymsports.cl y nos encuentran en el staff francés de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, de 1 a 2 a mediodía, y de ahí conversamos y le damos los otros horarios. Perfecto. Ustedes van de parte de Deportes Más Que Fútbol, los van a tratar muy bien, hablan con Rubenaria, con Eduardo de la Maquiora, ¿ahí sí? Ahí sí. Y pueden practicar una disciplina tan hermosa, tan linda, como cualquier disciplina deportiva. Y aquí la conocen, porque aquí están todos los deportes más que fútbol. Queremos agradecerles que hayan venido hasta el Mall Sport, donde estamos conmigo una vez más haciendo el programa. Y nosotros agradecerles, como siempre, al auspiciador de este team y auspiciador también de nuestro programa. Motorola Moto X Play, el smartphone que te da más carga hasta 8 horas en 15 minutos. Incluye el Turbo Charger, pantalla de 5,5 pulgadas y una cámara de 21 megapíxeles. Eso es Motorola. La red Salud UC, para los que nos escuchan y están llegando a los 40 años, es hora de preocuparse del corazón. Clínica San Carlos de Poquindo te ofrece los mejores cardiólogos de Chile, todos doctores de la UC, con tecnología de última generación y una atención espectacular. ¿Saben por qué? Porque en Clínica San Carlos de Poquindo tu salud es nuestra vocación. Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, programa de posgrado 2016 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Infórmate en posgrado.ust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte este espectacular y moderno celular Moto E, tienes que contestar la siguiente pregunta. ¿Nombre de la lanzadora de bala chilena? ¿Nombre de la lanzadora de bala chilena ya clasificada para los Juegos Olímpicos de Río 2016? ¿La respuesta? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También responde y síguenos en nuestro Twitter, que es arroba ¡Gracias! Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud UC Cristus. Compartimos un sello que está basado en el apoyo que nos damos entre todos. Que te apoyen, que te estén empujando, que estén principalmente ahí, diciéndote que tú puedes. Y tenemos la responsabilidad que estamos formando futuros profesionales, entonces, de ese punto de vista, somos exigentes. Me enseñaron a superarme a mí misma, a superar los miedos. Sí, somos exigentes, pero los apoyamos un montón. Compartir el mismo sello nos une. Valorar, exigir, apoyar. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto X-Play, el smartphone que te da más. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Y Santo Tomás tiene un sello que te valora, exige y apoya Santo Tomás. Tú puedes. Presentaron Deportes Más que Fútbol.